Desde que se llega al pueblo mágico de Mazamitla en Jalisco, se respira profundo por la admiración que provoca el olor a pino y a madera, así como por la armonía que tienen sus casas con la naturaleza que las rodea. Su nombre Mazamitla proviene del náhuatl y significa lugar donde se cazan los venados con flechas y su población se dedica a las actividades primarias básicamente y al sector de servicios para atender a un importante número de visitantes que aman la naturaleza. Las calles están empedradas, las viviendas cuentan con techos altos y cubiertos de teja, además hay un sinfín de comercios que venden productos locales como cajeta, quesos, conservas, ponches y por supuesto leña, que podrá utilizarse en las chimeneas de las cabañas que hospedan a los visitantes. Gracias a sus grandes atractivos, Mazamitla es el lugar favorito para pasar las fiestas patrias como el 15 y 16 de septiembre, así como las fiestas del aniversario de la fundación de Mazamitla que se realizan del 27 al 30 de marzo. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.